comunitarios de la comunidad del pocito guayubín le hacen un llamado al alcalde municipal ingeniero samuel toribio que vaya a resolver la problemática del cementerio porque ya este cementerio agotó su capacidad y están sacando un muerto para enterrar otro muerto las autoridades competentes deben tomar cárcel en el asunto con respecto a eso porque eso no es la manera más correcta que yo creo que debe tomar nadie de sacar uno para enterrar el otro porque los familiares no lo van a aceptar entonces hay terreno donde ampliarlo lo que la autoridad tiene que hacer o comprar o buscar un terreno donde hacer otro cementerio mi opinión es lo siguiente que sea el señor síndico como autoridad buscarle solución a eso o la gobernación alguien que venga pero yo creo que más del síndico que de la gobernación eso porque de nuestra comunidad y el síndico de nuestros representantes porque ya hay cementerio nuestro está muy pequeño necesito que las autoridades se encarguen de comprar otro pedazo de tierra para darle una amplitud regular porque ya se cerró al tope ya no cabe más que ya el cementerio llegó a su final tiene un promedio de más de 30 años por lo menos que lo estamos usando y ya no le caemos gente estamos sacando muertos y enterrando otros así que yo creo junto a las comunidades que ya tenemos que resolver el problema hay cementerio sea sea por lo menos el presidente local por lo menos la comunidad que resolvemos por lo menos de la forma que sea pero pegado el cementerio hay un terreno ahí por lo menos que debe tener un promedio como de cinco tareas más o menos que podemos ver si negociamos por lo menos con el dueño de eso ahí a ver si nosotros por lo menos podemos ampliar un poco más el cementerio por lo menos porque ya llegamos llegamos hasta esto en un reportaje especial desde la comunidad del pocito guayubín para todo noticias yo soy charly durán y Gracias.